Vamos con la información para hablar de deporte, para hablar de uno de los deportes quizás más completos desde lo físico, las artes marciales mixtas. ¿Qué Bragado tiene? Sabemos desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, tiene representantes, inclusive ahora, no es la primera nota que le vamos a hacer al jovencito Albano Sánchez, ¿no? El porfiado, creo que su papá fue quien lo bautizó, ¿no? Este joven bragadense que continúa en claro ascenso dentro del MMA. Albano que compite desde muy chico, obviamente, de la mano deportivamente, hablando de su padre, a través del Sánchez Fight Club, las artes marciales mixtas que son muy completas, que tienen mucha exigencia y que, bueno, hoy lo encuentra a Albano muy bien posicionado en el ranking argentino y con probabilidad de seguir creciendo. Esto es la información que yo tengo. Bueno, lo invitamos que venga a charlar con nosotros, Albano. ¿Cómo estás, Albano? Buen día. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Estás ahora? Bueno, me alegro. Bueno, hoy estás, digo, muy bien en el ranking argentino. Estás ahí en puestos de vanguardia, podemos decir, ¿no? Sí, sí, con la última pelea me pude posicionar quinto y ahora peleo el 24 de agosto contra el que está primero en la categoría y si gano puedo ir a los Panamericanos, así que andamos. Ah, bien, muy bien. Albano, ¿cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve. Yo recuerdo que te vengo realizando notas de que eras muy chico, de que empezaste, digo, acompañándolo a tu padre al gimnasio, ¿no? A la escuela. Sí, sí, desde muy chico ya. La primera nota que fue a los trece allá en Falcón. ¿A los trece ahí te hice la primera nota? Sí. Ha pasado el tiempo, ¿viste? Hoy un hombre ya, Albano, el porfiado Sánchez. Así que peleaste con el... Peleaste y lograste el quinto lugar. Claro, sí. ¿En el ranking nacional? Sí, nacional. Es una página que está en internet y ahí se cargan todas las peleas, los resultados, con el rival que peleaste, está todo ahí. Bien. Y ahora con una gran expectativa porque te toca enfrentar al número uno del ranking argentino. Sí, sí, sí. Me pasaron el nombre del rival la semana pasada. Sé que entra Río y está invicto. Así que vamos a estar bien preparados para poder ganar. Es una pelea muy importante para mí porque esta oportunidad se da una sola vez en la vida. Lógico. Esto te puede llegar a permitir dar un paso muy importante. Sí, sí. Porque vos estás quinto. Si le ganás al número uno, te quedás con el número uno vos. Sí, calculo que sí, sí. Digo yo, se me ocurre. Tendrá que ser así. Y la posibilidad de, bueno, ya salir al mundo. Sí. Y la primera vez que voy a salir afuera, llegano. Y nada, es algo lindo. Y emocionado, la verdad, porque te pones a pensar cuando arranqué, no tenía pensado llegar tan lejos. Y con el correr de las peleadas te vas haciendo y se van abriendo nuevas puertas. Es evidente que la disciplina te gusta mucho porque, digo, si no te gusta no la podés practicar a esta. No, no. ¿Eh? Esta es dura. La disciplina y el competitivo, sí. Son duros los entrenamientos. Los entrenamientos, me imagino, y los combate más. Sí. Y a veces son más bravos los entrenamientos que las peleas. ¿Ah, sí? Mi hijo siempre dice, entrenamiento duro, pelea fácil. Entrenamiento. Acercate un poquito más al micrófono, por favor, Albano. Estamos hablando con Albano Sánchez, tiene 19 años y una carrera en pleno ascenso. Él es hijo de Martín Sánchez, recontraconocido, deportista del MMA en Bragado. Bueno, y es el profesor, ¿no? Es quien comanda el Sánchez Fight Club. Que, bueno, ¿cómo es el tema de los entrenamientos, Albano, tuyo? Para competencia, mi viejo nos organizamos, entrenamos toda la semana, de lunes a sábado, y tres días en la semana hacemos todo lo que es físico. Ejercicios de pesas, hipotrofias, todo eso es ejercicio. Pero entrenamos dos veces al día y los entrenamientos son cansadores. ¿Dos veces al día? Sí. Es bravo el viejo Paman Carlos como profe, ¿no? Sí, nos quiere llevar bien preparados. Y los resultados siempre están, así que venimos bien. El MMA, digo, que tiene distintas disciplinas dentro del MMA, ¿no? Explicanos un poco, ahí está el combate de parado, el combate en el suelo. Contanos un poquito cómo es eso. Sí, el MMA en conjunto de todos los deportes, jiu-jitsu, muay-tai, king boxing, wrestling. Y en la pelea podés, depende del rival, vas a entrar de una manera. Si el otro no es de piso, la última pelea me preparé para que no me derribara y que sea la pelea de pie. Pero siempre en atento cuando me derribó, tuve que arrancar a defenderme y lo pude finalizar. Que, bueno, la estrategia salió y eso gracias al entrenamiento y a mi profesor que siempre está. Claro, de acuerdo al rival es como la estrategia que se desarrolla. Sí, sí, sí. Mi viejo la verdad es que estudia mucho a todos los rivales de los que me tocan y el entrenamiento se hace para ese rival. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿y en cuanto a la alimentación tiene que ver? Sí, para estar bien con el peso y eso. Igual a materno no sé, ¿cómo decís? ¿No es tan exigente? Claro, no es tan exigente el peso. Después ahí tenés que bajar 2 o 3 kilos, pero profesional ya sí, ya tenés que bajar peso. ¿Y en qué momento pasa un luchador de MMA, en tu caso, de amateur, en qué momento pasa a ser profesional? Y cuando el profesor lo ve que hay un peleador completo, que se sepa defender arriba, abajo y que tenga buen récord amateur, un récord positivo. Está bien. Digo porque, viste, bueno, son cuestiones que los que no entendemos queremos saber. Hay peleadores que tienen 7 peleas amateur y 7 ganadas y ya están debutando profesional. Como hay algunos que tienen 2 o 3 peleas amateur y los mandan profesional de una. Y no es muy conveniente, ¿no? Y no, 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 porque una vez que ya entras en el profesionalismo no podés volver atrás. Claro, claro. No podés volver atrás. ¿Y cuántas peleas tenés como amateur, Álvaro Bosque? 13 tengo. 13 peleas y ¿cómo? Y tengo 10 ganadas y 3 peleas. Perdón, perdón, ¿cómo? Tengo 10 ganadas y 3 perdidas. 10 ganadas y 3 perdidas. Muy buen récord. Sí, sí, la verdad que sí. Muy buen récord. Bueno, bien, bien. Bueno, ¿y cómo te imaginás la pelea con este rival? Digo que te puede llegar a dar la posibilidad, estamos hablando con Albano, puede llegar a lograr la posición 1 en el ranking argentino de MMA amateur, ¿no? ¿Esto es por categoría? Sí. ¿Por peso? ¿Por qué? Peso ligero, hasta 69 kilos. Ah, perfecto. Bueno, contame, a ver. Y el rival, por lo que he visto ahí con mi entrenador, es de arriba, sé que viene de Muay Thai, pero nosotros estamos preparados para lo que sea. Yo voy a arrancar de pie, voy a ver cómo se desarrolla la pelea y buscaré, iré viendo cómo lo voy llevando. Bueno, pero sé que estamos entrenados con todo. Como para dar combate, como quien diría, ¿eh? Sí, sí. Está bien, no pretendo que cuentes nada o que cuentes nada que puede ser parte de la estrategia, pero digo, está preparado como para dar batalla. Sí, 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 estamos, como siempre. ¿Cuántos rounds pelean y a cuánto tiempo? Dos rounds de tres minutos y si empate se va a otro round más. Se va a otro round, para definirse. Sí. De alguna manera. Ese combate va a ser, me decías, el 24 de agosto. El 24 de agosto en el Senar. Ah, bien, bien. Bueno. Y va a ser la pelea de fondo, me parece. Va a ser la pelea de fondo. Lo van a pasar por YouTube, ahí en el canal del evento. Ah, bien. Cuando tengas ese dato bien preciso, me lo pasás por un WhatsApp así le contamos. Dale, dale. ¿Te parece? Sí, sí. Digo, para que el 24, quien quiera entrar en el canal de YouTube, que nos da bien los datitos y lo podamos compartir. Ah, y también conmigo compite Luciano Morillo, compañero mío de mi escuela. Va a estar haciendo, va a estar peleando, ya es la décima pelea de él, me parece. Y nada, estamos entrando los dos a full. ¿Luciano ya es profesional? No, no, no. Ah, también es amateur. Igual que yo, sí. Está bien, está bien. A fin de año, calculo que ya. Aprovechamos a mandarle un saludo grande a Luciano también. Bueno, bueno, Albano, desearte la mayor de la suerte. Dale. Y bueno, agradecer lo que vos quieras decir, por favor. Sí, un saludo y gracias a todos por el apoyo que me están dando a toda la academia de Sánchez Fight Crew. Al pionero de la CMA Embragado, Martín Sánchez, el que trajo a la MMA y siempre estamos compitiendo en lo más alto, representándola bien. Y un saludo a todos los chicos de Sánchez Fight Crew que están siempre firmes, apoyados. Y te acompañan, seguramente. Bueno, desearte toda la suerte a vos y a Luciano el día 24 de agosto. Entonces, cuando vos tengas bien la dirección del canal de YouTube que lo va a transmitir, lo vamos a compartir. Dale. Albano, gracias y que tengas mucha suerte y a la vuelta, Dios mediante, vamos a charlar. Dale. Ahí está. Gracias.